La Vida Frente a las Cámaras Fue hace más de 10 años que una joven de 17 años, oriunda de Portobaras, llegó a Santiago para probar suerte en la televisión Y decidió entrar por la puerta grande, nada menos que como una de las candidatas a Miss Chile en 1998 Rápidamente Pamela Díaz se transformó en una de las favoritas, pero finalmente tuvo que abandonar el concurso porque no tenía la edad suficiente para participar Pero Pamela quería ser reina, por eso regresó un año después, creía que la segunda sería la vencida Pero la suerte y la votación no la acompañó, perdió ante Lisset Sierra, quien desde ese minuto se transformó en una de sus principales enemigas Segunda Miss Chile, Pamela Díaz, un fuerte aplauso para ella, que recibe dos pasajes vía Lanchile a Río de Janeiro y vestuario por un millón de pesos Rápidamente Megavision puso sus ojos en ella, para que fuera parte de Mecano Su vida sentimental iba de lo mejor, su romance con el futbolista Manuel Neira estaba en su mejor momento Y juntos disfrutaron de la llegada de su primera hija, Trinidad Fue en este tiempo que decidió dejar el programa juvenil para probar suerte en Canal 13 Pero antes de eso decidió entrar al quirófano para borrar las consecuencias de los más de 30 kilos que subió en el embarazo Todo parecía ir bien, pero a fines de 2003 un hecho estuvo a punto de destruir este cuento de hadas Mariana Cuesta, una bailarina del pasapoga, aseguró tener una aventura con Manuel Neira Todos creían que Pamela no lo perdonaría, pero finalmente decidió hacerlo De ahí en adelante Pamela comenzó a hacer gala de su estilo deslenguado y se dedicó a hablar de toda farandulandia Fue por eso que Canal 13 la escogió para ser parte de la granja VIP, donde obviamente hizo noticia por sus discusiones Pero mientras ella trataba de sobrevivir, afuera un nuevo escándalo comenzaba De la noche a la mañana Manuel Neira se vio envuelto en un caso policial Luego de comprarle a Pamela más de 140 mil pesos en joyas, las cuales resultaron ser robadas Y Pamela una vez fuera del reality no lo podía creer Es súper fuerte y súper delicado el tema Y lo primero que cuando me contaron, vergüenza Vergüenza, tristeza, dolor, se juega la moral, la honorabilidad O sea hay un montón de cosas, hasta la familia Finalmente Manuel aseguró que no sabía de la procedencia de las joyas y las devolvió Después de este escándalo, Pamela decidió irse a Chilevisión para ser panelista de SQP Donde no solo habló de otros, también tuvo que defenderse Si no, pregúntele al futbolista Juan Pablo Úbeda Quien aseguró que Pamela había sido infiel con varios futbolistas nacionales La furia de Pamela se desató y lo amenazó con demanda y todo Finalmente el futbolista pidió disculpas públicas y el caso quedó en el pasado Pero para salir del paso, Pamela decidió casarse con Manuel Neira Y como era de imaginarse, lo hizo a lo grande Vendió su idilio a primer plano, quien hizo un programa especial Y todos los medios estuvieron ahí Pero finalmente el matrimonio quedó en nada Porque a los tortolitos se le olvidó oficializarlo en el registro civil Pero la vida parecía sonreírles cuando llegó Mateo, su segundo hijo Estaba lista para regresar a primer plano, pero se le ocurrió decir que lo encontraba fome Obviamente comenzó una nueva polémica Yo tengo un video que hice con Julián hace tiempo atrás Y si yo fuera desleal, yo creo que ahí le quedaría la emperralla Tú sabes que si yo muestro ese video, Julián por lo que me pidió que no lo mostrara Fue porque le podía perjudicar en su carrera Y finalmente el video se filtró en diciembre de 2007 Francisca García Huidobro, Julián Elfenbein, Jordi Castel y Pamela Díaz Salían ninguneando a Carolina Julio Y obviamente el escándalo llegó a tanto que Pamela no pudo seguir en televisión Yo estaba negociando, tenía miles de cosas y obviamente se le perjudica yo Más allá que mis compañeros obviamente también sufrieran por el tema A ver, una de las cosas que encuentro yo buena es que no soy ansiosa en nada por el estilo Cuando las cosas se dan, pasan por algo, ¿me entendí? De ahí en adelante deambuló en distintos programas de televisión y regresó a hacer shows en discoteca Pero obviamente no dejó de lado Los Estelares Como Vértigo, donde llegó junto a Manuel haciendo gala de su amor No quiero ver si le moría con ese, tú no me gustas ¿Cuál flaquita de este? Me gusta Yo creo que es muy antiguo Eso ¿Cómo en la ropa? Pero lo que nadie sabía es que detrás de este beso se estaba generando la última gran crisis de la pareja Dos meses más tarde, todo el mundo sabía que la historia de amor había llegado a su fin En medio de rumores de infidelidades de ambos Así como tomé la decisión de casarme, de unirme a Manuel, también he tomado una decisión de separarme y estar bien ¿Cómo lo estás viviendo tú ahora? Yo bien Yo soy capaz de separar mi trabajo con mi estado anímico Y creo que me ha resultado bastante bien en ese tiempo el que tenga tanto trabajo Nadie nunca supo lo que ocurrió, pero lo cierto es que los dos continuaron con su vida Pero Pamela tendría que enfrentar un nuevo escándalo con ribetes judiciales Cuando decidió sacar a la luz pública unas privadas fotos de la opinóloga Alejandra Álvarez Finalmente el tema llegó a tribunales y aún no está completamente resuelto Pero Pamela siguió adelante y de hecho volvió a enamorarse Esta vez de Rodrigo Benwright, un joven abogado que la flechó por completo Pucha, dije así como que quería estar cuatro años sola y encontré a Rodrigo y todo bien, no entendí Pero, ¿prende estarnos para casarnos? Y esta semana Pamela tuvo a todos los medios en ascuas Todos querían saber si la fiera VIP estaba nuevamente embarazada Y ella hizo gala de la sorpresa Pero finalmente anoche desmintió los rumores Pero lanzó una nueva noticia Al parecer se volverá a casar Pero esta vez, por todas las leyes